Bueno gente, seguimos con esto, Mojejo Castle, y... me quedo acá. ¿Ya es una güera? Mierda. Hola, hay una cadena. Oh, es cierto, esa llave funciona en cualquier lugar del castillo. Bueno, casi. Los seguros son casi... Los seguros son casi y son los mismos. ¿Qué? Entonces, ¿de qué sirven los seguros? No me preguntes a mí. Bueno... Entonces, ¿abrimos la celda? Sí. Eh, bueno. Ok, en esta. Ok. No hice nada malo, es solo que no me gusta el post YouTube. Ok. Yo solo quería más ingredientes, pero no, tío. No quiero morir. Nuestra ejecución es mañana. Yo mi prosciutto alabados en el prosciutto. Eh, ya que lo hemos estado haciendo desde varias partes, pues dale. ¿O tuviste por cierto? Yaaaaaah, porque si te hizo eso, devuélvela. Fuerzo, ¿no? Vamos a ver qué hay en esta. Unos solo ahí. ¿Estás ciego? No. Me arrojaron aquí como hereje, por tener novia. Moje. Ok. Ay, ¿qué es esta mierda? Fruit. Eh, ok. Moqueco esponjoso. Pero, ¿cómo que se llama? Prosciutto. ¿Y qué tienen de bueno las chicas con lente? Ah, ok. El ramen de puerco es desagradable. Los pimientos rojos son muy picantes como para ser bueno. Que encierran a todo el mundo. Ay. Ah, este chico se ve muy mágico de lo cielo. Eh, eh, eh. No te preocupes, no saldrán probablemente. Ah, probablemente. 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 Ya vieron eso. Normalmente por irado, pero yo no. Vale. No. 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 Eh. ¿Hm? Ah, pero qué. Go, go, go. No. No. Ay, ¿qué sous Cotton? Ay, qué sous Calla. ¿Qué están haciendo? Crunch. Crunch, crunch, crunch. Tienes de cientos de poderoso locos. Me costaban gananzas brachnelios aquí. Así que los fotos van cada cara. ¡Están las mied肉! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A pensar que vine directo a casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eh, bueno, no voy a decir nada todavía, ajajaja. Es que estoy sacando conclusiones, pero no quiero que sea la conclusión que estoy pensando. Ahí estoy la de Moqueco. ¿O te recuerdo? Me alegra. Mira que estás a salvo, hermano. Me alegra. Mira que estás a salvo, hermano. ¿Otra vez, Wata? Me alegra. Me alegra mucho, pues. Uh, ¿qué le pasó? ¿Qué te pasó, amigo? Parece que murió por teléfono. Ah, ok. Bueno. ¿Y tú qué? Sé, nos vemos. Esos.